Nosotros lo denominamos de la siguiente manera. Hemos un congreso que se llama Depercio. Ya acabaron las vías automáticas y todos los señores y señoras legisladores se tienen que sentar a negociar. Esta es la gran oportunidad de la Fundación Aprovechando Vemosista en el Congreso. Hay que hacer alianzas, hay que negociar y ahí donde el agro es muy bien parado, tal como mostró como se lo estuvo un par de semanas a más de legisladores que nosotros llamamos visión agro-biindustrial, hemos decidido casi el 38% del total congreso. Ese 38% de legisladores con quienes nos hemos reunido en los últimos años y medio, hemos ido inoculando en ellos y es necesidad de trabajar con la política, que es la manera de salir adelante. Teníamos los históricos, si ustedes se acuerdan, lo hemos hablado más de una vez, lo que algunos denominan agro-bitizados, provenientes del sector directamente, viste, muchos productos agropecuarios que decidieron dar el paso a la política. La gran noticia que son gestores desde el Estado es otra cabeza de legisladores, otra línea que no tienen una maceta. Como nos dijo Ricardo López Murcia en una charla con él, la contadora nada, dirá, yo no tengo una maceta, pero entiendo la enorme importancia que tiene el agro para la Argentina y voy a acompañar y votar las desagros. Con eso llegamos a un 38% del total del Congreso. ¿Y qué posibilidades hay de que proyectos que están aguardando en el Congreso ser tratados y en muchos casos aprobados, con un secretario de bioeconomía como tenemos ahora que sabemos o damos por sentado que va a apoyar esas iniciativas, como la modificación, por ejemplo, de una ley de semillas, como la famosa ley de Warrens, que es necesaria, el tema fitosanitarios, entre tantos otros? ¿Crees, Ángeles, que con ese 38% se podrá empujar toda esa serie de iniciativas? Este 38% es la más necesaria, ir generando esta concientización en nuestros legisladores, porque estos actúan principales voceros. Y es por esa mirada transversal de lo que es nuestro Frente Legislativo Agropecuario, que es un hecho que está vivo, que está trabajando hoy en la Argentina. Y me voy a lo que es el escenario más político. Cuando yo te digo que es de tercios, si nosotros miramos cómo fue conformada la Sámara, los juramentos fueron la semana pasada, entendemos que ya están haciendo movimientos de ajedrez interesantísimos, que empiezan a permitirle a la Libertad Avanza tener sus 38 diputados clarísimos, pero todos los que empiezan a mostrar eso de, yo no soy un gobierno, pero sí hoy la acompañaba a la gobernabilidad. Y es donde para nosotros, que es, por primera vez, fíjate lo que se da aquí, es interesante. Tenemos un poder ejecutivo con un secretario de biopía, como Fernando Villela, que conoce perfectamente lo que necesita de la industria pegar y ir adelante. Y la primera vez que hemos interpretado a ver el ministerio, esa parte es, no importa el nombre, la técnico, no importa la cabeza que tiene la persona que dirige. ¿Qué es? Vamos con la política. Y así no lo dice ahora. Lo viene diciendo desde que lo escuchamos a Fernando Villela empezar a tener posición. ¿Por qué? Porque la bioeconomía es uno de los motores más importantes para la Argentina. Entonces, se da que desde el poder ejecutivo con la Secretaría se empujan estos proyectos. Hay un congreso que está esperando la sentencia a tratarla como una base de receptabilidad. Y tenés una fundación barbechando, articulando los proyectos, los actores, las actividades de una manera responsable e inteligente. Ahí es donde nosotros le vemos una enorme importancia a todas estas leyes que van a formar parte, por supuesto, del pacto de su omnibus que va a entrar al semana. Ángeles, cortita, te pregunto, porque ya llegan las noticias, te pido disculpas. ¿Vos tenés alguna información o has estado ahí para saber quiénes se perfilan para ser los próximos presidentes de las comisiones de agricultura en diputados y en el Senado? Empezamos a trabajar, no tengo nombres y sería muy inconsable darles, pero sí, para ser cargo de la presidencia de la Comisión de Agricultura en diputados. Y en el Senado, ser legislador, con un 100% de los equipos que tienen en esta legislativa previa. Estamos trabajando en esa línea de muchos de las que piden que la yaquen, que la ingreso para arrancar con los proyectos agroindustriales. Entonces yo creo que vamos a tener muy buenas novedades a partir de la semana que viene.